Suma Hogar te ofrece los mejores precios en electrodomésticos y productos para el hogar, también por internet. Entra a sumaelectrohogar.com.ar donde vas a encontrar increíbles ofertas con la mejor financiación. Entra, compra y recibe el producto en tu casa sin cargo o retíralo vos mismo por alguno de nuestros puntos de venta. Vení ya a Suma Hogar y navegá por nuestras ofertas insuperables.